Miren lo que ha acontecido durante este pozo, aquí vienen los supuestamente chupamanchas, esos que chupan el petróleo, el cual cuando este pozo se viene en petróleo, él causa contaminación por todo el área de la finca. Según este habitante de la finca Altamira, ubicada en la vereda Campo 16 del corregimiento del centro, nadie responde por lo que presuntamente sería la emanación de gas del pozo Infanta 10, que afecta a predios de campesinos de esta zona rural. Acá hay una vertiente de gas, como ustedes pueden ver en el video, el cual escurre, ahí se ve la veta donde va el líquido o el petróleo, a una supuestamente trampa. La situación preocupa con el paso de los días a propietarios y residentes de ese sector rural, característico por la gran cantidad de campos de producción de hidrocarburo con el que cuenta el centro. Pueden observar ustedes, miren, contaminada de crudo. Si pueden observar la caneca, está totalmente llena al bordo de caerse al suelo y está en abandono el pozo, pero continúa su afloramiento de gas con crudo. Aquí cae otra trampa, como ustedes pueden ver, una trampa que no sirve para nada. Afectados responsabilizan a Ecopetrol de una presunta contaminación en los terrenos de sus fincas, por lo que sería un caso de afloramiento de hidrocarburo, ya que, según afirman el pozo, se encuentra en estado de abandono. Entonces nos parece, de parte de Ecopetrol, esta situación bastante complicada. Esperan de Ecopetrol un pronunciamiento sobre esta situación.